Vale, vale Uuuuh Lamborghini Diablo, no me jodas Que lo hemos encontrado Uff Uff, que pasada Uff, brutal Brutal Está de mierda hasta las orejas, pero Uff, brutal, a ver Vale, componentes Y Titi, tititi Vale, iba a los dos Es un 246 Es un V12 Uff, brutal, vale, es que no iba a empezar a hacer Vídeos de esto, hasta que no Tuviera más dinero y demás, pero Es que me he encontrado este coche Y no he podido evitarlo grabar, tío O sea, estamos en un juego que se llama Car Mechanic Simulator 2021 A mí me encanta, es una pasada de juego Claro, está muy bien si te gusta la mecánica, si no Y bueno, vale Estoy mirando ver, el valor estimado del coche Son 268.000 euros Pero a mí me cuesta 56.000 Me lo compro Me lo compro Porque aunque lo venda Ya le saco 10.000 De primeras Vale, no quiero más Aquí Vale, explico un poco el juego El juego consiste en Encontrar En... Tienes un taller Y te pones a reparar coches y demás Pero como mejor Marcella no se obtiene Ah, bueno, mirad este Este es mi coche BMW M3 E46 Buah En color negro Llantas Del M5 Mira el motor Tapizaría de cuero ¿Veis? El motor este es un V6 ¿Vale? Que no sería correcto Porque el M3 original Lo lleva en 6 cilindros en línea Pero bueno Y aquí está el diablo ¿Vale? Y tengo también uno por aquí Para reparar un 911 Turbo, por cierto Y mira, pero mirad este Que pasará El Porsche lo haremos más adelante Pues nada Lo primero que vamos a hacer Es lavarlo y demás Pero bueno Os cuento un poco la historia Cómo va el juego Vamos a trasladarlo a limpieza Vale El tema es que tú Tienes un taller Vamos a limpiarlo Mientras se va limpiando Os lo voy contando Es que empiezas con un taller Súper pequeñito Y lo vas ampliando Vas reparando coches Poco a poco Mira Uf Está bastante impecable Ahora le empiezo al interior Y Y Vas cobrando Por esas reparaciones Pero como más dinero Obtienes Es Pues comprando coches En cobertizos Que están como medio abandonados Si lo compras a gente En subastas O en el desguace Y luego lo que haces es Pues lo que vamos a hacer con este Básicamente Repararlo Lo desmontamos entero Y lo reparamos Completamente Y después Pues o lo vendemos O nos lo quedamos En función del dinero que tengas Yo como he ido generando Bastante pasta Mira Ahora mismo si lo vendiera Ya según está Solo por lavarlo 14.000 euros No es lo normal No es lo normal Es que Que estéis perdiendo dinero Pero bueno En este caso concreto Como ha salido muy barato Entre comillas barato Pues bueno Estas son todas las piezas Y demás Bueno Yo creo que lo Lo que podemos empezar Es A empezar a quitarle piezas Y demás ¿No? Hay que dejarlo desnudo Completamente Tanto de carrocería Como de piezas De mecánica El capó Se lo vamos a ir quitando Ya Vamos a quitarle Yo me gusta empezar Por la carrocería Aunque en la vida real Se haría primero la mecánica Y luego la carrocería Para no rayarla Después de hacer los trabajos De De mecánica Y demás ¿No? Pero bueno Esto como es un juego Y no se va a rayar A ver Vamos a ir quitando piezas Vale Más que nada Para motivarnos Porque Empezar con el motor Y demás Eso es una cantidad De piezas Brutal Que hay que desmontar Para luego volver a montar Entonces nada Bueno Vamos a ir quitando piezas Al quitar piezas Ya estaría perdiendo 8.000 euros Si lo vendiera ahora Vale La carrocería El chasis es a 78 Carrocería a 25 Esos que me quedan Piezas por quitar El chasis es a 78 Vale Para arreglar el chasis Cogemos el soldador Pagamos Y ala Y ya se pueden reparar Todo el chasis Mediante soldadura Vale Ahora podemos saber Que el chasis es al 100% Carrocería Pues Tengo que seguir quitando piezas Esos que le quedan todavía Piezas por ahí Hasta que no ponga un 1% A ver Quita esto de aquí Fuera No, 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 no A ver Eso Vete a tu sitio Más A ver Lo lógico es que le quede la ventanilla esa El alerón Este no se sale Pues no, no se sale Esto de aquí ¿Qué me estoy dejando? ¿Qué me estoy dejando? Soldador, sí Ya lo he apartado Vale He ido ya avanzando Y voy a tener bastantes cosas Por ahí para A ver Chasis Carrocería al 8% No, es que me faltan Cosas por quitar De la carrocería A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso no es Eso tampoco Coño Está claro, tío Las luces traseras Vale Ahora aquí ya lo he montado todo Aquí Según vas avanzando en el juego Puedes ir comprando Herramientas Y que te permiten Pues reparar Partes de la carrocería No siempre se pueden reparar Todas Pero bueno Sí que te ahorras un montón de dinero Estoy reparando un montón de piezas Sobre todo las que no están Muy, muy, muy tocadas Se repara muy fácil Lo bueno de estos coches Es dejarlos al 100% En todo Porque así te dan más dinero Por él Porque digamos que esta que es como que estuviera De colección Vale Vamos a ir montando Piezas Además reparándolas Te evitas el tema De tener que pintar el coche O pintar esas piezas Porque te sigue teniendo el mismo color A ver Que estoy armando aquí No Eso sí Los de cristal y demás No se suelen poder reparar Las piezas de cristal Hay que comprar las nuevas Pero bueno Lo demás todo Se suele poder reparar Vale Esta es la cubierta Cubierta La puerta El retrovisor Los focos No Hay algunos que están poco tocados Pero claro Como lo necesito al 100% Es una lástima Pero Voy a tener que comprarlos Porque mira Están el 98 El 91 Podría dejarlos Pero claro Como quiero dejarlo al 100% No me queda más remedio Así que voy a tener que comprar las piezas Vale Vamos aquí a la tienda de carrocerías Es este Morena bizarrini Vale Los cristales todos El capono que ya lo tengo El faro El faro 550 euros Un faro Joder Pues no es caro El paseo del coche que es Vale Ahora los cristales Que me faltan Listo todo Vale O sea Vamos a ponernos a A modo Poner Vale Esto por un lado Esto por otro Mira Queda hasta bien El color ese Así negro Ahí En la puerta no Pero en lo demás sí Vale Esto Esto de aquí Esto de aquí La matriculita Vamos a Comprarlas Si quiero que está al 100% Vale La tienda de Matrículas Vamos a poner aquí Spain Ah no Claro España no es Spain Por la SPA Vale Compro Vale Ahí pasa Muy bien El otro Piloto trasero Carrocería O sea Mierda La ventana Ventana Y creo que está entero ya ¿No? A ver Si me sale La carrocería Hecha así 100% Vale Me falta el interior Que está en el 92% Y luego ya Toda la parte mecánica Que está al 30% Está Que está bastante tocada Vale Esto No Esto Esto hay que dar Como normal Y interiores y piezas de carrocería Ahora hay que Aquí Interior Vale mira Son dos asientos Y el volante nada más En cuanto a interior Vale Me lo saco todo No Así no Sal de aquí Ahí Como normal Ahora es un poco lioso esto Pero no Mira Están Están 95 95 Y 79 Están casi Perfectos Pero Me va a tocar comprarlos Si los quiero dejar al 100% Vale El volante 2 Este 1 Y ahora los asientos Que se llamaban Asiento 11 piel de 11 piel de Va Ahí estamos Este 2 850 Ah bueno Claro Con descuento Los dos Como he ido avanzando En el juego También tengo Tengo un 15% Descuento En todas las piezas Y compro Que eso también Venía muy bien Bueno Vamos a seguir Dándole Pim pam Vale Salir de aquí Modo normal Vale Y ahora comprobamos Carrocería Chasis e interior Vale Ahora solo quedan las piezas Ahora viene lo más Lo más latoso Cuanto me darían Ahora mismo Si lo vendiera 20.000 euros Solo por esto Ya ganaría 20.000 euros Vale Abrimos aquí Y nos metemos Por dentro Vale Voy a tener que sacar Primero las ruedas Solo primerito Vale Quitamos las rueditas Aquí un poco WD40 Vale Otra vez Hemos activado esto Vale Soltamos 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 Está en modo fácil Más que nada Para que vaya Marcando las piezas Así En el modo difícil No te las marca No te las resalta Por de alguna manera Pero es que es mucho más visual A la hora de jugar Y que alguien Si quiere aprender Del juego O lo que sea Es mucho más Más cómodo Vale Pero bueno Luego jugaremos Ya en modo En modo difícil Y ya está Vale A ver Venga Quitamos Quitamos Venga Tornillos fuera ¿Qué más? Tengo que quitar Otra rueda Porque si no Tengo que quitar Casi nada De dentro Las ruedas Fuera Pinza de freno Luego pastillas Luego disco Tapa Tapa de buje Tapa de buje Pero también Esto es un coñazo Tienes que andar Quitando ahí El cojinete de rueda Porque si no Te sale Pero que Esto en la vida real Sale todo un viaje Pero bueno Sale el buje Con todo Con herramienta Pero bueno Cositas del juego Hay que entender La idiosincrasia Del juego Como por ejemplo También Que cuando Quieres quitar La culata No te hace falta Quitar las bujías Pero aquí sí Aquí tienes que quitar Las bobinas Y las bujías Si no No te deja quitar La culata Pero bueno Cositas Del juego Ya está Sin más Vale Aquí tienes que Te dar la rótula Primero Luego la barra De la dirección Y luego ya puedes Quitar la caja De la dirección Pero te dice Que desde debajo Del elevador Vale Y la barra Y la estabilizará Igual Y eso también Esto Vale Pues nada Hay que levantar el coche Aún más Vale Para sacarlo Desde abajo Del todo Vale Hacemos click Vale Y seguimos Quitamos Quitamos Vale Esto fuera Esto fuera Esto está oxidado Hay que darle con el Lubricante Para que se afloje Mangueta Afuera Vale Pues creo que Con esto Va a quedar La parte de adelante Ya liquidada O sea En cuanto Se retiene La parte Motriz Vale En cuanto a tema De mecánica Ay no Quiero Bueno Tengo los fusibles Ahí arriba Pero bueno Vamos a quitar Primero Las ruedas Esto es la parte Más coñazo Lo que mola Es empezar A montar Las piezas En el coche Y demás Y ver Cómo va tomando Forma Y luego salir A correr Con él Está muy bien Este juego Me gusta mucho Luego tienes Una pista De aceleración Pura y dura Que es Básicamente Es una pista De aterrizaje Y tú Te pones al principio De ella Y hasta que Es al final A ver A cuánto llega Al coche Al coche Al final Al final Del todo Que este Seguro Que va a Llegar Va a Coger Velocidad Luego hay Una pista De un poco Que tiene Más Tipo Slalom Que es Para probar Cómo se Desenvuelve En curva Frenada Y todo eso Y luego ya Tienes el circuito Que puedes ir A correr Con los coches Que tengas O que estés Reparando Y ahora que está Bastante bien No está muy Logrado El tema De los sonidos Y tal Y tampoco es Un simulador De conducción Pero está bien No está mal No, no Ahí La llanta Si no No te la cojo Vale La pinza Otra vez Esto es muy Mecánico Pastilla Fueron A ver El disco Ahora aquí Para quitar El diferencial No, el diferencial No Bueno La La barra De El palier Que se llama Vale A ver Que no me Ah Porque no me está Dejando Porque tengo que tirar El cojinete De la rueda Vale La cubierta De chapa Vale Aquí me la tengo Que tirar La suspensión Cuidada Quitamos suspensión Vale Que quitamos Quitamos ahora El brazo De la suspensión Fuera El brazo Inferior Ahora vamos a poder Sacar la mangueta Vale Con lo cual La parte ciclo Esta está Vale Ahora vamos a quitar Estos son los que Llevan clips ¿Verdad? Si Vale Tengo que quitar Estos clips Accesible El compartimento Vale Tengo que bajarlo Vale Vamos a quitar La puesta en marcha Para poder sacar El motor Hay que quitar Primero la caja De cambios Y antes de quitar La caja Vamos a quitar La puesta Así que nada Venga Pim pam La caja Que cambios fuera Probablemente Tengo que quitar También los tubos De escape Bueno Al final Lo voy a quitar Todo Pero Que si quieres Sacar solo el motor También tienes que quitar Los colectores Porque si no Te dejas sacarlo A pesar que vayas Pieza por pieza Pero bueno Hay una grúa Que lo sacas Y lo pones En un caballete Y es mucho más cómodo Y más fácil Todo Vale Vamos a abrir aquí El motorcito Vale Que tenemos La bomba del ABS Ahí al fondo Vale Pim 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 Ah Los Lo del aire Esto Es A ver Que no lo engancho bien Si no Vale Los clips fuera Perfecto Ahora La cubierta El filtro del aire Y la base del filtro del aire Ya está Que guapísimo Vale No sé si coger Y desmontarlo aquí Sobre la marcha O coger la grúa Nada Coger la grúa Vale A ver si lo veis Eh Vale Se traslada al número 1 Al Entonces ahora aquí le das Quitar Quitas el motor Lo tienes aquí Guardado dentro A ver Bueno Devuelvelo a su sitio Para que no moleste A ver Aquí en principio No debería haber nada No hay nada Vale Perfecto Me he dejado Lo de los fusiles Pero no lo cojo Eh A ver Mira Ese es el precio Que tiene el motor Ahora mismo 3000 euros Aproximadamente Vale Voy a instalar el soporte Lo meto aquí Y Lo tenemos aquí montado ya Vale Lo bueno es que podemos Girarlo para un lado Girarlo para otro Es mucho más cómodo Vale De hacer cualquier cosa A ver Que pasada de motor Es grande La cosa Guapa Guapa Es en V V12 Como Dios manda A ver si puedo reparar Alguna pieza De las que tengo por aquí Uff Si De las carrocería Vamos a ir reparando piezas Luego haré lo mismo Con el motor Desmontaré Todas las piezas Del motor Y trataré de repararlas Porque así me ahorro Un auténtico pastón Porque Me cuesta bastante Pues todo lo que se ha reparado Que está al 100% Por supuesto Eso que me llevo Y de gratis Bueno Nos quedan 5 páginas Todavía De reparaciones De piezas Vamos 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 Me aumento bien Me aumento No he fallado ninguna Pero bueno La verdad que estas son Son de las piezas baratas Entonces tampoco me preocuparía Fallar alguna Conjunto diferencial Es un poco más cara ya Se va bien Que más hay por ahí Así El otro conjunto Y el diferencial trasero No Los bujes son baratos Las pinzas de freno también Las pastillas también Todo ese tipo de cosas Más o menos baratas Pero bueno Voy a ir reparando Lo que es caro Son Es principalmente Cajas de cambio Bloques de motor La bomba del ABS Que me está saliendo por aquí Ya tengo la caja de cambios Ahí también La bomba del ABS Y el módulo del ABS Que es lo que controla La bomba del ABS Ahora la caja de cambios Bien Módulo ABS Bien Nada Ya estoy No está Perfecto Nada Lo que queda aquí Son clips Son cuatro No Cuatro tonterías Clip 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 Y luego La cubierta de filtro de aire Y la base Esto nada Esto vale dos duros Vale Pues vamos a empezar a montar Montemos Venga Mangueta Para adentro Vale Todo esto lo he podido reparar Todo esto me está saliendo gratis Estoy volviendo a montarlo Al cien por cien Y gratis El disco El disco Tengo que ir aquí No No Que hago yo ahí Si esto es la batería Nada El disco tengo que venir aquí Que esto es una bit Que me he comprado Y lo que sirve Es para rectificar Frenos Discos de frenos Entonces pues Si logras repararlo Pues eso que te llevas También te lo ahorras No tienes que comprarlo Vamos a seguir poniendo Buje de rueda Uy mira Este lo tengo No he podido repararlo Porque estaba muy machacado Pues nada Pongo aquí buje Y cual era Que buje de rueda era El delantero era Si vale Me la he jugado ahí un poco No pasa nada Estas piezas como son baratitas Tampoco Siempre se van a usar Si no se usa en este coche Se van a usar en el otro Pero bueno Es mejor hacerlo bien Vale Casquillos elásticos Que siempre compro un montón Suelo tener Cada vez que compro Compro 20 o así Porque se utilizan Cada vez que haces un coche entero Si no utilizas 20 Igual los utilizas 18 O 16 Pero vamos un montón Mira todas las piezas Que tengo que poner por ahí Madre mía A ver el cojinete de rueda Tengo Vale bien Ah voy a ir a por el disco Uf que me he perdido ahí un poco Voy a ir a por el disco Me lo quito Me lo quito Pongo Vale Voy a poder reparar Tres discos A ver si me parece por aquí el disco Onde está ¿Dónde está? Vamos a meternos por debajo Para que no empiece a dar guerra De que O espera no Que no he quitado esto No me había Dije Me dije Tengo me he dejado eso Y al final no me acordaba Ya de ello Lo acabo de ver ahora Si no Vale Vamos a quitar todos los fusibles Esto es un auténtico coñazo Tienes que quitarlo uno por uno Si ya veis que son unos cuantos Tío Es un coñazo de verdad Y hasta que no quitas todos No te deja quitar la caja Pero bueno Ahora vamos a ir La caja de fusibles Se suele poder reparar Bien Pero bueno Estaba casi al 100% Pero bueno Vale Vamos a poner la caja de fusibles Y así la dejamos ya puesta Tío Que es que de verdad Es un coñazo horrible Pero horrible A ver Fusibles tipo A A, dos Dos B's Tres B's Dos, tres, tres Dos del A Tres del B Y tres del C Vale Pues comprar Venga A ver Aquí Esto se va a la parte electrónica Dos Tres Y tres No es que sean muy caros Lo que pasa es que como son unos cuantos Pues al final acaba siendo algo de dinero Pero bueno Esto tal Estos son los relés Y luego tenemos que poner ahora los fusibles Cuando acabe con los relés Me pongo los fusibles de abajo Que también hay A, B y C En función del amperaje A, B, B, A A y B Creo que son tres y tres Vale Os pongo A ver Montar Aquí Montar piezas Venga Para adelante Vale Ya está Ahora tapa Tapa que no tengo Vale Pues a comprarla Tapa Va a estar al final de todo Tapa De fusibles A Vale Ya está Mira que cantidad de cosas hay para comprar Vale Aparte Luego se pueden mejorar los coches Se pueden poner piezas De mejor rendimiento Que aumentan la potencia del motor Porque tienen mejor rendimiento Bueno Un montón de cosas A ver Vamos a A dejar A coger el siguiente freno de disco Y a dejar este otro Como tarda un ratín en hacerse Pues así No voy perdiendo el tiempo Y voy avanzando Pero como quiero hacerlo rápido Para que no se alargue mucho la cosa Porque al hacer un coche entero Completo Se tarda Pues vamos a intentar hacerlo rapidito Tapa o agujer de rueda Va a estar tocada ¿Verdad? Sí, tengo que comprarlo Vale Aquí no Sino en partes Tapa O buje Buje, buje Mejor Vale Barra estabilizadora La tengo No, la queja de dirección Barra estabilizadora Barra de dirección Esta está rota No, no, no Tengo que comprarla Vale Barra Barra de dirección Dos ¿Tendré que comprar rótula también? Sí, ¿no? Igual la recompro ya Porque seguro que están de las dos tocadas también Y así las dejo ya Fin, quitao La rótula Perfecto Vale Ahora al otro lado Barra de dirección Rótula Vale Freno no tengo O sea que voy a tener que comprarlo Cogenete de rueda Atapa De buje de rueda Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ir a por el disco Si lo pongo ya Y queda puesto Acábalo Si está ahí al 100% Vale Y nada Aquí ya está Pero bueno A ver si me falta algo Me falta Me falta esto Vale Con casquillos Esta es una pieza Que luego tienes que Adjuntarle los dos casquillos Con lo cual Genial Porque no tienes que ir atornillándolas tú Uno por uno Como pasa con el semieje De la suspensión Pero bueno Bien No está mal así Puesto Vale La rueda con neumático No porque no he reparado Ni la llanta Ni eso Suspensiones tampoco Porque hay que meterlos en la máquina Desmontarlo Este está caputo Vale Vamos a comparar Brazo de suspensión A Ah Aquí Vale Vamos a ponerlo ya Aquí con sus dos cogentes elásticos Que sería En la realidad se llaman Silent Blocks Pero bueno Vale Freno Vale Si lo tengo hacía Perfecto Puedo dar la pastillita No Tengo que comprar Aquí En frenada Es que tengo que borrar esto Si no me deja Vale Bien Compro tres Porque ya tenía una Que está puesta en el otro lado Vale Bien Pinza de freno Tengo Bien Perfecto Con su correspondiente pistón Eh Me deja poner las ruedas ya Coño Barra Estabilizada de la delantera No la tengo Vale Pues comprar Barra Vale Aquí en general Barra estabilizada de la delantera 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 Vale Perfecto Tengo que poner las tirantas También tengo aquí Intercooler Unidad de control Control tipo B Esto es en la parte electrónica Aquí Abajo Ahí Entonces es el típico Ese tipo de cosas Que o las pones ya O luego se te olvidan Son pijaditas Que van quedando por ahí Para atrás Y luego Y luego Ni Dios Que las pone Las ponga Vale Esto Ahí está Que sería la centralita Vale Tengo que comprar Ese depósito Este El de limpiaparabrisas El de dos radiadores El intercooler No sé No sé qué más Eso Eso es solo De la parte delantera Así que bueno Vamos a ponernos con ello Depósito Vale Limpaparabrisas Correcto La bomba Conservofreno Dos de estos De combustible Aquí va uno A cada lado La bomba Del Esa no me doy cuenta De ella Si Y No sé si va atrás Es que no la he visto No sé si la he descontestado Vale A ver Radiador Vale Radiador por ahí Que no los había comprado Radiador por acá Perfecto El intercooler mediano Vale El mediano Doscientos Vamos ahí Venga Ahora tengo que hacerlo Desde abajo del motor Qué coñazo De verdad Tío A andar subiendo Y bajándolo Que podría dejarlo todo Al final Y hacer todo lo que se puede hacer Arriba Y luego bajar Y hacer todo lo que se puede Abajo Pero es que me gusta ir por Como por secciones La parte delantera Por un lado La parte detrás Era por otra Y así ir liquidando Porque Si paso la parte de atrás Y he dejado cosas Alante Sin hacer O se te olvidan Esto Lo otro Prefiero ir barriendo Y haciendo todo Un viaje Vale Ahora me faltan Las tirantas Vale Estas son las Estabilizadoras B Tiranta Tiranta B Ahí estamos Vale Bien Por aquí Ahora me falta La tiranta Y me falta Primero desmontar Las ruedas Voy a hacer primero Las pesetas De lo que yo creo Porque meterme Bueno Puedo también Hacer los Los depósitos De combustible Ir dejando eso Que también Como tengo que hacerlo En las cuatro ruedas Tanto en la parte Como en atrás Pues bueno Dos bombas De gasolina Necesito Aquí Bomba Vale No Esta es la bomba La ves Ah es que está aquí Es en bomba Pero aquí Vale En la segunda página Perfecto Dos Vale Ahí hay uno Aquí hay otro La bomba De la ves Hay que hacerlo Desde el compartimento Del motor De verdad Tío Que coñazo Esa Esa parte Vale Ahí Y Montar pieza Vale Tengo que comprar Batería De dirección asistida Que más Que más Que más Aquí va el motor No sé que nada Bomba de la ABS Esto Bomba de la ABS Que lleva Módulo de la ABS Claro Que es de lo más caro Vamos a poner la base El filtro de aire Que ya que la tengo Esto es filtro de aire El nombre es Filtro de aire A secas Vale Pues filtro de aire Hay varios tipos De filtro de aire Varios tipos De todo O sea A ver que está muy Está muy bien el juego Me gusta mucho Vale La cubierta del filtro de aire Y con sus clips Por supuesto Clip A Todo el rato Clip A Vale Vale Depósito de líquido Vale A este Y también falta El de El refrigerante Que es el D Esto es una batería El D Vale D Pues abajo el todo El último Open último casi Vale Este estaría Y ahora nos faltaría Aquí la batería Perfecto 100 y pico euros Casi nada Vale Me faltan los escapes Y me falta el monitor Ah bueno El ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Bueno El módulo de la DS Vale 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 Pues nada Voy a verme con la parte Todo el tema de las ruedas Y demás Vale Ahí tengo una Venga La cubierta de chapa Lo siguiente El buje Venga Atornillamos El cojinete El disco de freno Primero Venga Que nos impide El cojinete de rueda 92 Voy a tener que comprar dos Aquí hay cojinete Que te sale Al lado Del Embrague También Cojinete de empuje De embrague Perfecto No confundir Cojinete de rueda La pastilla Con su Cilindro Vale A ver Este me deja ponerlo Sí Desde aquí Vale Perfecto Sus casquillitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Quieto Vale No sé que he tocado Y que me he salido No A ver Deja de comprar El castillo El casquillo El casquillo Ahora sí Había dejado Vale Sus casquillitos Pin pin Ahora del otro lado Aquí tengo que comprarlo Vale Mangueta trasera de La mangueta Trasera de Vale Mangueta Trasera de Hostia Mierda No Que eso es la delantera Tenía que comprar la trasera Bueno No pasa nada Se va a gastar en otro coche No pasa nada Vale Embuje Pum pum Cerramos aquí Perfecto Disco de freno Pum guam 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 Tengo que ir aquí Vale Listo Pastillita De freno Pinza De freno Vale Perfecto Pum Pum Que me faltaría Al cogenio de rueda Por supuesto La rueda No me la deja poner Porque Ah bueno Claro Porque falta un montón De cosas aquí Vale Esto Perfecto Aparte que falta Caja de cambio Transmisión Palieres Falta de todo Esto todo es desde abajo O sea elevador Vale Pues Para arriba Y así lo dejamos ya montado El brazo inferior Los brazos inferiores De la suspensión Está al 37% ya Y de 13 páginas de reparaciones Que tenemos que hacer Estamos en las 6 ya Estamos casi en la mitad Como quien dice Vale A ver Ahí se va a llevar el motor Bueno Montar Con los de escape Silenciador trasero Vale Nada Vale Este lado Montado Acá bueno Falta aquí Suspensión de doble horquilla Vale Vale Poniendo el brazo inferior De la suspensión Falta Tengo que hacer Los muelles de los 4 Y las ruedas de las 4 Vale Silenciador trasero Vale Ahora vamos a separar Las piezas estas A ver si se puede salvar Algunas Y mientras tanto También vamos a coger Y empezar a separar A quitar los neumáticos A las llantas Déjame quedarme con esto Separar piezas Aunque estoy viendo Que no me va a servir Para nada Separar estas piezas Pero bueno Separar piezas Eso Separar la llanta Del neumático Vale Vamos a ir haciéndolo así Para no tener nada esperando Mientras acaba uno Va trabajando el otro Vale Venga No montad No Separar Bien Separar Que casi lo voy a combinar Vale Listo Separo piezas Perfecto Listo Mira de momento Puedo reparar Dos llantas Con lo cual Me va a salir Bastante baratito El tema de De la reparación esta Pero las llantas Cuestan una pasta Vale A ver Tengo otra de aquí Vale Pues como mucho Voy a poder reparar Tres O sea que De cuatro que lleva Ole Perfecto He podido reparar Tres De cuatro que lleva Va a tener que comprar Una Eso si Los neumáticos Tengo que comprarlos Si o si Eso no hay Tu tía Vale A ver Donde están las llantas Para mirar las medidas Vale Lantas de aquí Vale Voy a borrar Esto lo suelo hacer después Pero bueno Lo borro ahora rápidamente Para que no ocupe Tanto espacio aquí En páginas Yo tengo Tres páginas De dieciséis Bueno no Hay dieciséis páginas Pero estoy en la número tres Vale Vamos a poner esto Que son El Doble horquilla Dos Tanto delantero Como trasero Vale Ahora necesito los muelles Dos muelles delanteros Dos muelles traseros Y las copelas Dos copelas Superiores delanteras Y dos copelas Superiores traseras Vale Bueno Superiores no De la suspensión De la suspensión Vale Vamos a ir combinando Combinando Vale Pum pum Muy de trasero Vale Vale pues con esto está Los muelles los tenemos Montar Modo montar Piezas Vale Listo Este está Ahora vamos al otro De la parte delantera Y este también va a estar Listo Ahora Los otros De aquí Ahí A ver Los escapes Puedo ponerlos A la espera De que llegue el motor Pero bueno Eso tampoco Tampoco influye mucho Ponerlo antes Después Salvo que estén muy pegados Al motor Que entonces te va a decir Que no Que no los puedes poner Porque si no Te deja Tal Vale Pues seguir montando ahí Necesito la caja de cambios Puesta Y obviamente Para poner la caja de cambios Necesito el motor Vale vamos a mirar las llantas Una llanta Número 13 En 18 pulgadas Y el neumático deportivo 335 Vale A ver si cambia Alguno No son Son los mismos Para los 4 creo Vale Pues a comprar Neumáticos Es del deportivo 18 pulgadas 3 3 35 Ay Espera quieto 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 Era así como era 3 No Es 3,35 18 No son iguales Los delante Que los de atrás Debo comprar Dos delante A ver Dos unidades Mira 1800 euros Y ahora Otras dos unidades Bueno Voy a ponerlo aquí Para que vaya montando Las piezas Y ahora son 2,45 40 17 Pero la llanta Es Ah 17 Claro Claro Vale En 17 2,45 40 17 Dos unidades 1200 O sea Ahí van ya 3000 euros En gomas Solo en gomas 3000 euros Madre mía Que burradísima Me falta una llanta Que esto está en Aquí Tienda de llantas Vale En 17 Montando 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 Y lo que puedo Hacer es Mientras voy Montando A ver Quita esto de aquí Vamos a estar aquí Venga Siguiente Esta parte es un poco Teudiosa Pero bueno Venga Al último Ya Y ya van 4 Y van 3 A ver No 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 Que no Se He Equilibrado Estoy dando cuenta Que no Se Equilibrado Podría haberlo He hecho Mientras Se Estaban Montando Unas Equilibrando Las Otras Pero bueno puedes montar unas ruedas sin equilibrar el coche la 90 te va a librar que eso va a parecer vale, equilibramos liquidado alguna más y la última vale 17 adelante y 18 atrás apretándola en plan bien es decir, en estrella en cruz cruzando los tornillos vale se va a cargar el coche que en principio ahí abajo no vamos a tener que andar andando mucho quieto, que falta motor vale vale, vale vamos a ver, montado está bastante montado la página 7 de 13 ganaría 27.000 euros ahora mismo si lo vendo está al 45% bueno vamos a rellenar el líquido refrigerante o sea, el limpia para brisas perdón vale esto por un lado el servofreno también los frenos ya están puestos no se va a derramar ningún líquido no se va a derramar nada lo que no puedo poner es el del aceite porque el motor está afuera y el de refrigerante tampoco porque el motor está afuera pero bueno, no sé si me falta alguno más por ahí vale, la dirección asistida ese sí que puedo ponerlo ya ay, no, no, no claro no, porque va a unir al motor es verdad no me acordaba no puedes echar líquido porque te va a caer todo por ahí vale, esto lo cerramos y aquí está operativo 100% vale es que me falta que me falta vale creo que no falta nada ya es directamente el motor ya que va por el motor esos dos colectores de escape vale vamos a empezar a quitar todo el tema de correas accesorias básicamente la polea quitamos la polea la del alternador la bomba del agua todo eso rollo tensor filtro de aceite la polea del agua pero este que lleva dos poleas del agua pues sí lleva dos poleas del agua no me deja tengo que quitar primero el termostato ahora ya me dejé quitar la bomba del agua vale el ruido tensor madre mía están reventados el entrenador también está reventado con salas y con óxidos que está vamos en la mierda está vale eso es la etapa de la distribución vale por un lado esta es la bomba de la dirección de las estrellas creo recordar vale listo tapa cubierta de la distribución vale zapata de la distribución listo vale ahora tengo que quitar la correa ahora vamos a ir por las ruedas dentadas de los árboles de levas quitamos las cuatro porque es un V12 los raíles de combustibles los colectores de admisión pero no porque tengo que quitar primero las mariposas de aluminio que por lo que veo creo que esta llega a dos aunque igual puede que ahora mismo se esté llevando solo una si llevaría dos pero bueno ahora mismo hay la fauna vale quitando colectores de admisión perfecto ahora tenemos que quitar las bobinas primero si si no puedes quitar las tapas de balancines tapa de balancines fuera mira se le falta un colector de escape vale esto fuera el aceite de combustible lo vamos a quitar y que más que más que más las bujías lo que os digo si no quitas las bujías aunque quites el árbol de levas no te va a dejar quitar la culata así que vamos quitándolo ya vale vamos a quitar los retenes estos que son tapa de árbol de levas aquí lo llaman así este es un coñazo quitar esto dos tornillos cada cada poco vale árbol de levas fuera sigamos quitando para quitar el segundo árbol de levas vale los dos si vale quitamos quitamos venga sigamos es un poco tedioso o peñazo pero bueno es parte del juego vale quitamos venga conector fuera de escape vale a ver forra esto este es el puente que pone ahí para que pase por ahí la correa de distribución vale la culata ya podemos quitarla fuera fuera son seis tornillos nada más joder que lujo fuera ahora tenemos que quitar la otra porque si no nos va a dejar que sacar los los pistones colectores fuera de escape de este lado ahí queda uno para que no está oxidado no se ve vale a ver ahora la cubierta de balancines vale bujías venga bujías fuera venga fuera ahora lo mismo a quitar las tapas estas para quitar 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 para quedarnos con los árboles de levas a las que llevan un montón llevan dos tres cuatro llevan cinco seis coñazo cada uno cada árboles de levas y va dos árboles de levas uno que controla la admisión es decir la gasolina con el aire regulada esas válvulas y el escape pues regula pues eso que se abran cuando tienen que salir todos los gases de la combustión vamos allá venga pimpa venga pimpa pimpa y el último ya venga vale árbol de levas fuera ahora me voy a dejar quitar la culata perfecto plata para quitar los pistones voy a tener que quitar primero a ver quito el carón tengo que quitar vale los sombrotes de bielas todos obviamente uno por uno por por pistón y también tendré tendremos aquí los cojinetes del cigüeñal que son los que sujetan al cigüeñal en su sitio para que no para que no baile cuando coja gire muchas revoluciones por minuto para que no flexe vale otro cojinete como veis entre las mejoras según se va teniendo dinero y demás está la de la de atornillar y desatornear más rápido pues la verdad que me interesa me interesa porque así va más va más huevado todo si no te puedes eternizar con todo lo que estoy todo lo que tiene de atornillar que hay que quitar eso es otra todo lo que se quite luego hay que ponerlo y más pero bueno vamos a quitar esto rapidito así luego quitamos los 12 pistones con sus respectivas bielas sus segmentos o sea los anillos y pista ya estamos acabando cojinete de cigüeñal quedan dos aquí dos hamburgueses de biela no sé si no me quedara alguno para atrás pero bueno ahora lo revisaré siendo 12 seguro que alguno queda alguno se me ha escapado pero bueno también lo puedo comprobar así si intento quitar el pistón y no sale es que está enganchado abajo y ya está vale este lado todos quitaros perfecto de momento bien todo a ver por aquí bien no tengo ninguno enganchado ah mira antes abro la boca aquí no he enganchado vale alguno no se lo he quitado no no ya que no se lo he quitado no vale vale aquí estás muy bien listo estaba cantado vamos vale pongo allí le quito el pistón y le voy a quitar el cigüeñal que pasa aquí ay claro no es que no lo he quitado el cojinete de empujebral que normalmente va ahí pero no se pone ahí sino que va donde la caja cambia pero bueno no pasa nada el plato de presión el embrague listo el embrague el volante del motor y ahora ya sé que me voy a dejar quitar el cigüeñal vale y una vez que quito el cigüeñal me interesa coger también el bloque motor para ver si lo puedo reparar vale lo tengo ahora vamos a irnos a reparar a ver si podemos reparar todas estas piezas o la mayor cantidad posible también tenemos cinco páginas de reparaciones vale me interesa el raíz de combustible que es caro la mariposa también suele ser cara correctores árbol de leva sí lo que pasa es que estoy reparando dos de cuatro tulatas una y perfecto reparar mis culatas también son caras ah bueno mira tengo que tener los árboles de leva esos cuatro entonces lo que veo si reparo este sí uff vale voy a tener tres árboles de levas de cuatro pero bueno no pasa nada fallado este sí que la culata sí que me interesa hacerla bien vale perfecto sombrerete de biela y falle bueno esto vale muy poco el cojinete del cigüeñal y los sombreretes de bielas eso va a volar no no hay ningún fallo y son muy baratas y esto bueno pues nada pum 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 ahorrando dinero todas que repare eso que me llevo de gratis bueno de gratis pagando mira en este caso cinco créditos o sea cinco euros el equivalente vamos otros cinco otros cinco pues que si la tengo que comprar nueva me vale bastante más vale el embrague un poquito y el cigüeñal bien que esto es caro el cigüeñal me interesa también tenerlo reparado perfecto lo que no creo que no he reparado ese ha sido el bloque ¿no? o si a ver no el bloque no lo he reparado me cago en diez pues es caro a ver por cuánto sale dos mil quinientos tres mil por ahí andará bloque motor vale es el ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? es el V12 sí pero era el el otro bloque motor V12 bloque motor V12 vale es ese quería asegurarme mira tres mil euros con el descuento y todo costaba tres mil quinientos casi nada en una sola pieza pum filtro de combustible vale tengo que comprarlo porque no tengo filtro esto está en la segunda página ahí la tercera perdón filtro de combustible ahí ponerlo ahí ahí solito ahí queda filtro de aceite V12 vale lo mismo filtro y V12 este que está así de color violeta vale el cigüeñal para adentro bomba de dirección asistida está kaput el alternador kaput también se trata de comprarlos la bomba de dirección asistida bomba de agua dirección asistida por aquí cien pavos ahí lo tienes cien euritos cien típicos euritos perdón hay alternador también esto tenemos que irnos aquí a la parte electrónica y alternador perfecto o sea la parte electrónica bueno si electrónica y eléctrica vale ahora lo que tengo que poner son los pistones con bielas que pasa que no he reparado ningún pistón o sea que voy a tener que comprar 12 6 12 pistones madre mía a ver por cuánto sale la broma quito a ver que estoy haciendo aaa vale ahí pistón con biela 80 pues por 12 aunque bueno me hacen un descuentillo ahí vale pim 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 12 800 euros y ahora me quedan los anillos vale pero si escribes mejor bien si escribas bien mejor anillos vale otros 12 claro cada uno con su pistón otros 200 vale me he gastado 1000 euros ya solo en pistones y segmentos más otros 2000 que fueron 2500 o por ahí del bloque motor madre mía vaya tragadera de dinero vale lo bueno es que esto es lo último ya el coche está perfecto ya reparado solo le falta meter el motor y ya corre igual luego haremos las pruebas de conducción y demás pero si para ver como anda el coche y eso la pulata la tengo bien si es verdad que la se había reparado las dos creo es que no sé reparé tanto que ya no me acuerdo que reparéis que no vale una culata árbol de levas lo puedo poner si lo podemos presentar ahí encima si también perfecto ahora te voy con las tapas uff las tapas tengo que comprarlas todas 1, 2, 3, 4, 5 vamos a ser 5, 10, 20 si compro alguna de más tampoco pasa nada pero bueno intentaré ajustar estas son las árbol tapa árbol de levas V12 tapa árbol de levas V12 no es que se lleva más cosas concretamente ese no ese tipo coño está aquí joder es que hace ese tanto que no te enteras de lo que hay vale vente esto es la parte coñazo venga pimpa pimpa cuando son tantos tornillos a poner tantos tantos golpes dices uff pero bueno es lo que hay vale pimpa esto aquí venga otro venga los vuelos el 9 y el 10 nada más hay que quedar la otra mitad vale esto está va a tener que comprar bujías también porque estas van a estar todas tocadas vale bujías son 12 también esta parte eléctrica y electrónica bujías 12 pim pim perfecto vamos a poner poner y poner a ver que no me deja coger ahora ahora me deja seleccionarlo vale colector tengo pues ahora lo pongo ya porque ahí no tengo peso a tocar más nada el otro colector también perfecto la tapa de valencines la tengo no no la tengo está reventa pero sí que puedo poner la culata esta mientras tanto bingo esa está reventada también el árbol de leva hasta comprarlo no aquí no en esto en las piezas normales no en electrónica el árbol de leva ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí está el de V12 perfecto pues lo mismo a poner todas las tapitas estas ya van quedando menos estoy haciendo más más light vale ahora faltan colectores bujías voy a ir poniéndolas ya ahora tendremos que poner las tapas encima de las tapas ya los lo diré esto de aquí ¿cómo se llama? lo que le da la energía a las bujías que no me salen ahora el nombre no me sale el nombre ese no lo tengo vale tendré que comprar dos entonces si es que no lo tengo escape no así no escape así y es cual es el colector de escape A y B V12 vale esas son dos distintos es un V8 el escape A V12 y el escape B V12 ¿dónde está? no lo veo no lo veo no lo veo ahí vale vale etapa de válvulas vamos para allá pin, 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 pin vale apretando, apretando apretando eso bobinas que no me acuerdo el nombre las bobinas vale tengo que comprar 12 bobinas bobinas aquí sí estaba mirando por si había alguna que fuera específica que yo que sé que si fuera bobinas en fundido V8 no sé qué o lo que sea aunque son V12 pero bueno a veces copian piezas bueno ya va quedando poco tapa de valencines tengo que comprarla tapa de valencines a V12 vale aquí no vale aquí en tienda de recambios car parts es la tapa 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 ¿dónde estás? no, esta no son es esta vale la tienes en la cara, tío, y no la ves como hay tantas vale eso es que estoy queriendo hacerlo rápido para para que no se alargue mucho la cosa vale, mira puedo poner el colector de de admisión ya con sus dos correspondientes mariposas que tendré que comprar bueno, no sé si una no sé si la logré llegar a reparar vale el raíz de combustible que también ahí van los inyectores y demás mariposa perfecto vale se me va a venir a poner los las bobinas vale luego si no las pongo luego a ver si no se me olvide pero bueno me va a poner mariposa mariposa igual como era este este era el no no es esta no 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 esa está la V12 vale pum pum wow mira que preciosidad vale volante de inercia he optado a comprarlo y vale pasta pude repararlo lo tengo pero no he podido repararlo no me deja repararlo así que a comprarlo eh si aquí estaba bien volante de inercia aquí estamos vale a ver quiero montar piezas esa en el motor listo es que si no se te pone automáticamente en modo desmontar vale plato de presión tengo que comprarlo pues plato plato de presión también barato es y voy a coger y voy a coger el cojinete también el empuje de embrague y así ya lo dejo ya ya tengo los tornillitos por aquí ahora cojinete de empuje de embrague y que más que más que más que me falta ah bueno me falta buf me falta aquí todo el tema de la distribución la zapata esta está reventada trato de acumularla después vale cuál es cuál es cuál es zapata de cadena de distribución zapata de cadena de distribución vale vale ahora es rueda dentada de árbol de levas sin nada no es ni V12 ni no se que vale rueda dentada árbol de levas dónde está ahí pues cuatro ¿dónde vas? una paca de árbol nada más vale correo accesorios a V12 correo voy a tener que en vez de poner correo voy a tener accesorios A V12 directamente lo que pasa es que algunos vienen con paréntesis y otros no entonces es un poco igual lo escribes y no te aparece ya está vale hasta que parece una V vale ahora quedan las zapatas que básicamente son los que apretan la 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 correa de distribución para que no se mueva están como unos tensores realmente ¿dónde está? ¿dónde está? aquí el B y el B perfecto son los dos los mismos vale ahora la cubierta que aquí irán todos los periféricos son las correas de todos los periféricos cubierta de distribución B y esto es la C la C la tengo perfecto solo tengo que comprar la B la bomba del agua la voy a poder poner ya uy ya no la tengo rodillo tensor A sí se lo vamos a poner ya todo lo que voy a ir poniendo la polea cigüeñal está caput rodillo tensor B también voy a tener que comprar más pero sí a cubierta de distribución B12 cubierta a cubierta de distribución B y 12 esa es la A esta es la A vale se atiquita por aquí ¿no? a ver cubierta de distribución B V12 esa es la A ¿dónde está? ahí vale la bomba del agua tengo que comprarla la bomba del agua V12 aquí pues está no se parece en nada a la que pone ahí a ver no se parece en nada porque por el dibujito muchas veces a veces se saca y tal pero es que está no termostato está bien sí operativo perfecto vale polea bomba de agua bueno claro son la misma pues te voy a comprar dos polea de bomba de agua dos ahí estamos venga pum 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 vale polea cigüeñal V8 esa está Capul también polea cigüeñal V8 vale apretando ahora quedan las correas y algún tensor a ver esta es la correa accesorios B V12 ahora estoy poniendo accesorios B no venga aparecen todos los accesorios sí sí da igual lo que pongas B que no pero bueno donde estás correo accesorios B V8 donde está el V12 aquí vale el tensor está la Capul ves tensor ahora aquí así aquí tensor este listo pues el motor en principio más lo gordo está todo ya una que pasada de motor con sus colectores de admisión dos planitos vale aquí esto obviamente le falta ahora que le ponga toda la parte de abajo que eso también uff es un poco peñazo pero bueno no pasa nada o sea es un poco peñazo en el sentido de que claro son motores grandes y llevan muchos sombreretes de bielas muchos cojinetes de cigüeñal los claro los árboles de leva son más largos también llevan más tornillos lo siento cuanto más grande pues más pero bueno nada esto ha volado llegamos poniendo pim pam esto nada es empezar por un lado y acabar por el otro en cuanto acabamos con esto le ponemos el cárter y no sé si me faltará algo seguro que se me olvida algo pero bueno una vez que se pone el coche el coche mismamente te dice ya te falta esto lo pones y fuera porque como tienes el listado de piezas que le faltan y demás pues vale venga sigamos poniendo pum pum ya queda menos ya queda menos estamos acabando uff tengo que comprar uno es el cojinete del cigüeñal no es de v12 ni nada es simplemente cojinete cigüeñal cojinete de cigüeñal este vale muy bien ese fue el que no pude reparar que me tiró la pata y me lo cargué sombrerete de biela vale otro sombrerete de biela mira me ha sobrado alguno todavía por ahí vale el cárter de aceite v12 cárter a ver quieto que he tocado voy a parar por aceite vale es cárter de aceite ahora es el v12 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 aquí uff casi 500 euros casi nada vale venga pim pam estaría montado mira mira así que guapo desde el lado vaya hombre para el otro lado bueno pasa otra ahí ya está que guapo mira mira que guapo que locura vale retirar el soporte creo que me estoy dejando algo seguro a ver vale si no me he dejado nada debería aparecerme aquí el primero en esta posición y podrías hacerle click y ver el precio que tiene ese motor así que eso quiere decir que me he dejado algo sin poner algo algo me he dejado a ver que le pasa a esto que le pasa que le pasa vale ya está lo que decía yo antes si se me va a olvidar ves la bobina por no ponerla en su momento vale nada las ponemos en un pispás y ya está no pasa nada esto me ha volado venga pues ahora ahora debería estar quieto falta una he puesto 5 me falta una está debajo de esto o está del otro lado va a estar del otro está del otro lado vale perfecto pues ahora sí que está vale para poder comprobar cuánto cuesta tengo que sacarlo de aquí y metérmelo en mi inventario claro retirar el motor a ver si me deja ahora sí aquí está precio del motor al tititititititín 10.000 euros un V12 recién creado por mí casi nada bueno vamos a meterlo en el coche a que me aumente el valor este probablemente me lo quede no creo que lo venda salvo que esté muy pillado de dinero creo que me lo voy a quedar vale montar este motor montado vale quítamelo de aquí esto fuera fuera vale va vaya pasada tío es que como mola que se vea por ahí eso sobresaliendo ahí vale que tengo que poner la caja de cambios los silenciadores vale voy a tener que levantarlo todo esto si no no lo voy a dejar vale ahora caja de cambios la tengo uff y la tengo reparada tremendo porque son caras que más que más ahora tengo que ponerle el conjunto de diferencias de lo que son los palieres la llanta también que la tengo puesta ya ahí apretando la ventran pro en diagonal vale muy bien aquí también tengo que poner el palier porque si no me voy a dejar poner la llanta como es lógico vale la llanta y creo que me falta nada más que ya que los tubos de escape y meterle aceite y tal ¿no? ese está tocado y el otro pues también porque no son el mismo vale vamos a buscarlo el silenciador es este creo ¿no? si dos dos unidades venga pues uno para un lado y otro para el otro montar piezas vale y vale perfecto pues creo que está montado entero ya bueno falta de aceite y demás eh eh piezas al 99% carrocería chasis todo al 99% porque está al 99% que falta la cubierta de la cadena de distribución y la puesta en marcha ah la puesta coño claro el botón de arranque y la cubierta de la cadena de distribución estaba encantado que algo va a faltar por ahí la cubierta de la cadena de distribución eso vale sí a ver esto es verdad esto es verdad que falta aquí la puesta esto se me ha ido a mirapinza eh vale pero falta la cubierta a ver la distribución está por aquí o sea que tiene que ser algo de por aquí pero las cubiertas están a ver cubierta de cadena de distribución V12 pero no me pones más información cubierta de cadena de distribución me la voy a buscar aquí y a ver cómo aparece y con la forma a ver si adivino de dónde está cubierta de cadena de distribución vale es una chapita de nada esto igual será del puente será del puente que puse que hice antes vamos a comprarlo primero vale a ver vale tiene que ser por aquí delante arriba o en algún lado de por aquí a ver ah mira es esta es la que tapa el puente vale vamos a bajarlo que si no no me deja y después esto debería estar todo al 100 bueno a ver tengo que echarle refrigerante y aceite vale pero aquí está vale que cabrona que se me había camuflado por ahí vale ahora está al 100% ¿verdad? mira ganaría 140.000 euros con el coche casi 142.000 euros con el coche está todo al 100% perfecto el espectáculo ahora a ver vale la dirección asistida es verdad que también me faltaba por echarle voy a echar para arriba para arriba para arriba y ahí al máximo ya perfecto ahora me falta el aceite este donde lleva hostia no veo el tapón de echarle aceite tiene que estar ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahí vale ya te he visto ya te he visto aceite para dentro llenamos y venga vale y y falta este el de refrigerante y se acabó y ya estaría creo que está debería estar de operativo entero el coche con todo ya liquidado debería pero bueno seguro que algo falla algo falta yo que sé una placa de matrícula o cualquier gilipollez de esas seguro vamos vale tenía que pintar esta puerta tío pero bueno mira que guapo está precioso vale a ver desplazar el coche vamos a llevar aquí fuera vale para maravillarme y recrearme voy a entrar muy noventero el coche vamos a arrancarlo primero ooooh suena un poco a ruido suena un poco a ruido suena un poco a ruido digital ¿no? así y en frío el coche sin calentar ni nada pegándole cortes si me ocurre hacer esto vamos vale me salvo porque tenemos que alinear primero las ruedas porque si no el coche va a ser inconducible o sea en cuanto empiece a coger un poco de aceleración va a empezar a irse a un lado y no hay dios que lo va que lo lleve al sitio entonces bueno hacemos esto lo primero así lo dejamos perfectito y ya que estamos aquí pues lo regulamos también la altura de los faros que tampoco es que vayamos a deslumbrar a nadie pero bueno por dejarlo ya fetén el coche aceleramos a tope y a ver a dónde se ha llegado vaya primera 180 200 298 y va en tercera que había 2.47 2.49 vamos a ir hasta estrellarnos contra contra la valla vale así es la mejor manera de controlar los equipos de momento que pega ahí gana eso es el mismo vamos a destruir los coches ¡Bumba! vale 273 kilómetros por hora uff llegamos a los 300 de milagro va bastante bien el coche este el laburín ideal vamos a ver a la vuelta si podemos alcanzar a alguna velocidad más que no creo 2.40 a 2.40 aquí va a cambiar la pinta me va a ver 2.50 y 6.60 esto nos vamos a pegar en castaña para mí 2.70 2.73 2.74 2.70 pues nada ni tan mal ahora nos falta a reparar el el porche que bueno eso va a ser el próximo capítulo así que nada nos vemos en el siguiente capítulo y ya con el porche que se ve ya al fondo ¡buah! que guapo el Lamborghini este me lo voy a quedar venga para casa todo al 100% perfecto 1625 kilos 456 caballos todo al 100% 141.000 euros 142 casi me llevarían ni tan mal y el siguiente proyecto pues el porche 911 turbo y este lo llevo ¿para dónde? pues para mi baraje que algo si